¡Gracias! Pobre. Todo lo que no le aguanta su mujer a Susana me lo aguanta a mí. ¿Así? ¿Dejás que te diga? Hago de santo, yo sí. No, pero ya tengo un máster hecho con mi mujer, ya tengo un máster. Ya aprendí ahí. Aprendí que hay que decir, sí querida, sí querida. Mi mujer es una divina que hace 33 años que me aguanta, así que es una divina. Cuéntame, ¿qué es esta historia nueva que van a lanzar ya? ¿Ya lanzan? Hablamos que hablás tan bien, tan fino. Ni vos que sos un actor. Como toda telenovela, es una historia de amor que se concreta en el último capítulo, o en el anteúltimo, porque todo el desamor viene antes. Pero hay amores entrecruzados, por un lado, y hay amores generacionales. Nosotros representamos al amor PAMI. El grupo PAMI somos nosotros. Juntos nos peleamos el amor de este hombre. De este bombón nos peleamos con María Valenzuela. María Valenzuela. María Valenzuela. María Valenzuela. María Valenzuela. María Valenzuela. A ver si no está bien. Que le da un tono... Ahora, ¿cómo no unir semejantes estrellas en esta sencilla obra, que realmente aparece muy linda, no? Parece una tira... Pero lo que usted le hace puede todo, mi amor. A parte vamos al prime time, a las 22.30, la vamos a romper. Así nomás. Lo digo. No, además hay una cabeza acá que es Quique Estebanés. Quique Estebanés, que no solamente ha producido espectáculos y demás, y televisión, teatro y demás, sino que ha creado vínculos. Y estos vínculos, de alguna manera, en este momento son correspondidos. Llegó la tercera en Discordia. ¿La tercera? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, acabo de llegar. ¿Por qué en Discordia? Hablábamos de vos recién justamente. Va a haber una Discordia. Ah, va a haber, va a haber una Discordia. Porque ella es rica y es más flaca y todo. ¿Y esa es la Discordia? No, 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 no es la riqueza. Pero lo que pasa es que yo no puedo contar toda la novela, pero lo que pasa es que... Donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Qué hacemos contra las mujeres? ¿Qué hacemos lo que podemos? Yo ya no puedo. Mucho no puedo, pero bueno, respetaré el guión y si tengo que hacer el sacrificio de besar a alguna, lo haré. O a las dos. O a las dos. O a las tres, porque en el grupo PAMI está Graciela Pal también. Graciela Pal también, sí. Así que... Chicos, los agradezco mucho esta atención que han tenido para conmigo. Gracias. Lo mejor, sabemos que está de más decírselo, pero bueno, éxitos. Y la esperamos bella en la pantalla chica para siempre. Gracias. Gracias a ustedes, buen año. Para hacemos comentarios TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!